64 años que comenzamos el tambo, era muy poca cosa, pero había que empezar, por algo había que empezar, y bueno, nos largamos y aquí está, y ahora sí abandonamos eso porque ya la edad nuestra, imagínate, hace un tiempo que ya lo dejamos, porque eso, nos pasamos de edad. Él trabajó 41 años en ese tambo, y así hace 20 que lo abandonamos desde ese entonces. ¿En Santa Teresa? Sí, no, lo empezamos de ronzo, y bueno, allá era nuestro origen y ahí quedó, y aquí nos trasladábamos, porque acá tenemos energía eléctrica, tenemos las comodidades, ahora todo, eso es, ¿qué otra cosa te puedo...? Historias y crisis de todo tipo, ¿no? Mirá, en ese momento que cuando comenzamos había una seca como la que hubo ahora, tremenda, tremenda, pero llovió ese primero en la madrugada, al otro día o al otro día, mi marido ya andaba sembrando a él, y bueno, y así siguió nuestra vida. 64 años con, mediando en tarro, con Mordeñi a mano. Sí, a mano, y bueno, y sin luz, porque con los farolitos pequeños, que ahora después los dejamos, que a los nietos les gustaba para jugar, dicen que iban para la pesca, para eso, de adorno, el dicho. ¿El farol con querosén? Primero a querosén con la mecha y después a mantilla. Sí, 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 bueno, después acá con mantilla, fue, pero ya, allá, se trabajaba casi lo oscuro, y nosotros quedábamos lejos para ir al tambo de la casa, como tres cuadras tal vez, y en las noches había que ir medio ahí al rumbo, y yo con los chicos, en el coche, y los metía en una pileta que había de ración, ahí por el peligro de los animales, y bueno, y que se salieran a hacer algo, con los pañales, con la comida en el coche, ¿Y ordeñaban mano a mano los dos? Sí, sí, habremos ordeñado, después nos ayudaban los hijos. ¿La mano llena en el caso? Sí, yo, a codillo y la mano llena, yo ordeñado de las dos formas tenía una facilidad divina, pero así tengo. Las vacas más blandas te las dejaba seguramente tu esposo. No, 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 agarramos fila igual, yo era, y a veces con algún empleado. Y alguno se fue por vergüenza porque no competía, yo era práctica para eso, seguro era joven, tenía fuerza, y bueno, está. Así que dejabas, mal paraba mucho entonces. Sí, el que tenía vergüenza, está por ahí quedado. Y después quedaste más bien para los guachos, para el volteo seguramente. Sí, no, pero cuando ya abandoné, pero ya muy de último. Después pusimos máquina como todo, cuando llegó que hubo máquina, está, se anasta, era también porque allá no había energía eléctrica, y esas cosas fue lo nuestro. Y contá un poquito de esta participación en el concurso, esa foto. Las muchachas me llaman y me dicen, mandame una foto, y de las tantas fotos, y no mandé algunas que encontré después, con los nietos en una oportunidad, el nieto más chico, que ahora es un profesional, a caballo, chiquito era, en el surco, y el abuelo con el arado de mano, carpiendo, y estaba divina esa, pero la encontré después. Y estos son los pajeros de avena. No, no, eso ya se ve ahora. No, ya ese chico ahora va a ver a los abuelos ya ahora. La foto esta, son las parvas los pajeros. Así de lo que hacía él. Y hacía de pasto, de avena, se hacía de trigo en ese tiempo. Creo que por ahí habría mucho, pero es de más. ¿Y te acordás de esa foto cuando hicieron esa parva? Sí, yo la saqué, porque ahora después es que teníamos, porque las chiquilinas me decían, ¿y cuándo ordeñabas a mano? En ese tiempo no teníamos nada con que sacar. No había, no había. Ahora sí, después que ya teníamos las cosas, les he sacado varias, y tengo muchas muy lindas de trabajo. Pero ya después de ahora. Sí, parte de la historia de la niñez y de la adolescencia. Y fue, era un establecimiento muy pequeñito, muy pequeñito. Éramos los cuatro trabajando con mi hermano, mi papá y mi mamá. Y sacábamos la leche, tres cuadras más o menos, no era tanto tampoco. ¿Eso era en Candil? No, no, no. De Paso de Vela para adelante, Arroyo de la Virgen, Departamento de San José. Y todavía está el tambo, que lo tienen mi mamá y mi hermano, porque mi papá no está. Digo, pero, son fotos, viste, que reflejan, sí, el sacrificio de antes. Toda una historia de sacrificio, ¿no? En los tambos chicos, particularmente, de mucho trabajo, mucho trabajo. Totalmente, pero, como yo decía recién, había valores, muchos valores, mucho amor, mucho amor, mucha unión. Viste que no estaba el celular, no estaba la PC, no estaba la televisión, sí, pero cuando había batería. Entonces, mi papá es un hijo, 16 hermanos son. Los baseñanes. Los baseñanes son 16 hermanos. Vaya, si tenía historias para contarnos. ¿Cuántos vinculados con la lechería? Y con la lechería, el solo estuvo. Algunos trabajaron con la Proles, sí. Y otros tuvieron tambo, pero años y años atrás. Con la lechería siguió él solo. Los que se mantuvieron fueron tus viejas. Sí, tal cual, tal cual. Fue una niña tan linda, tan linda, y una juventud tan linda, que por más que el sacrificio no lo notabas. ¿Y vos ordeñabas? Sí, ordeñaba hasta que me casé, ordeñaba a mano. Cuando me casé pusieron la máquina porque yo me iba. Y sacábamos la leche y con esa yeguita hacíamos surquito para los boñatos. Y todo, lo hice todo también, trabajé a la par de ellos. ¿Poniendo el agua y plantando la...? Tal cual, tal cual. Yo era la que subía la yegua y papá con el arado atrás. A mí me encantó. Fue una niña y una juventud divina. Por más que ahora, digo, se tiene todo, pero lo de antes era lo de antes. Esas historias que tantos de nosotros vivimos y que nos apasiona recordar, ¿no? Me encanta. La verdad, a mí me encanta. Y se las cuento a mis hijos, digo, y ahora se las iré a contar a mis nietos si Dios quiere. Pero me encantó esa niñez y esa juventud que pasé porque ya te digo, adentro de mucha humildad, pero mucho amor y mucho valor.